Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por su compañía. El pasado 18 de junio, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político para dar a conocer un informe de los hechos del 30 de septiembre de 2010, día en que se intentó dar un golpe de Estado en el país y acabar con la vida del presidente Rafael Correa Delgado. Allí, precisamente, varios testigos dieron a conocer sus versiones de los hechos de aquel día y que no han sido tomados en cuenta por la Fiscalía hasta el momento. Para hablar de este tema, hemos invitado al asambleísta María José Carrión, quien es parte de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, bienvenida al ciudadano. ¿Cómo explicarnos que testigos clave de los hechos ocurridos el 30 de septiembre no hayan comparecido todavía ante la Fiscalía? Primero, un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que ven este medio de comunicación. El objetivo de la Mesa de Fiscalización, a través de su presidente, Gabriel Rivera, precisamente es buscar saber cuáles han sido los procesos llevados a cabo desde la Fiscalía y desde las Fiscalías Provinciales, desde la Fiscalía General y desde las Fiscalías Provinciales, en los diferentes procesos judiciales que se están llevando sobre el 30 de septiembre. Para nosotros es fundamental que no quede en la impunidad la muerte de ciudadanos y ciudadanas que aquí podemos ver y que seguramente al pasar del tiempo vamos olvidándonos los nombres. Pero aquí está Juan Pablo Bolaños, joven estudiante que cayó el 30 de septiembre. Edwin Calderón, policía que murió también el 30 de septiembre. Froilán Jiménez, que murió al salir escoltando el transporte que le llevaba el presidente. Desde el Hospital de la Policía. Desde el Hospital de la Policía. Jacinto Cortés es un soldado también que murió. Y en el caso de Jacinto Cortés y de Darwin Panchi, nos preocupa mucho porque no se hizo la autopsia. El señor fiscal nos ha dado esa información y eso es gravísimo. ¿Quién no ordenó la autopsia o quién ordenó que no se haga la autopsia? Eso es gravísimo porque hay información valiosísima que se podía haber tenido. Esos casos no pueden quedar en la impunidad. Pero peor aún, nosotros tenemos aquí una información que es fundamental también tenerla. Y es que en los cuatro lugares donde hubo movimientos del 30 de septiembre, aquí lo podemos ver con total claridad, hubo una interrelación, una planificación de todo lo que ocurrió el 30 de septiembre. Veamos que Fidel Araujo estuvo en el regimiento Quito de Sociedad Patriótica. También Pablo Guerrero, un personaje muy cercano a Carlos Vera. Y también Max Marín, un personaje cercanísimo a Lucio Gutiérrez. Ellos estuvieron en primeras horas de la mañana en el regimiento Quito. ¿Por qué sabían ellos que iba a haber algo en el regimiento Quito? ¿Por qué ellos estaban en horas de la mañana en el regimiento Quito? Hay una vinculación política evidente. Las tomas en la Asamblea Nacional. Vemos Luis Villasís del MPD, Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica, está Marco Tibán, hermano de Lourdes Tibán, como liderando la revuelta policial en la Asamblea. La toma del canal público en horas de la tarde, que todos vivenciamos. Fíjense quiénes estaban. Galo Monteverde, muy cercano también a Carlos Vera. María Ceballos, que ella dijo que era una ciudadana y que se pudo comprobar después que ella era asambleísta alterna de los socialcristianos. Caterine Erazo, que era cercana también a Carlos Vera. Y finalmente, Fausto Albán, que era exsecretario particular de Lucio Gutiérrez. Ellos irrumpen en las instalaciones de la televisión pública. Y la toma de las Fuerzas Armadas de la Base Aérea, también miembros de la policía. Esas son cosas que a nosotros no nos deben, no podemos dejarlas pasar. Existe una vinculación política, existe una planificación política, y el fiscal ha sido clarísimo. El haber hecho la investigación desde la fiscalía como islas cada una, como una investigación propia cada una, y no haberle dado un sentido integral ha dificultado mucho para que esto que usted plantea, la presencia de testigos claves, de personas que fueron agredidas físicamente por perdigones, no haya sido tomada su versión, es algo que también nos preocupa muchísimo, y por eso vamos a dar el respaldo desde la mesa de fiscalización con el presidente Gabriel Rivera, abrir las puertas de la Asamblea para que los ciudadanos y ciudadanas que estuvimos allí el 30 de septiembre, que pudimos ir a defender al presidente de la República, puedan dar sus testimonios, especialmente aquellas personas que subieron una agresión física, que vieron quién disparó, que vieron quiénes dieron las órdenes de disparar, que estuvieron presentes en los hechos perpetrados del 30 de septiembre, y que fueron un intento clarísimo de golpe de Estado y de magnicidio. ¿Negligencia de jueces y fiscales? Como le digo, hubo intentos de inhibir la acción de los fiscales a través de cohesión, el haberles amedrentado a sus familias, el haber hecho una presión psicológica en sus hogares, ¿por parte de quién? no se sabe, obviamente deben ser por las personas que están implicadas en esto, y eso es algo que ya la fiscalía ha puesto en denuncias en la policía, pero que todavía no tenemos muchos resultados al respecto. Otro tema también que nos interesa muchísimo es la reserva de la información, tanto el fiscal nos ha planteado la dificultad que ha tenido la fiscalía para acceder a información reservada de la policía y del ejército, es necesario insistir en la necesidad de esa información desde la fiscalía, la fiscalía tiene que entregar, tiene que recibir esa información para poder seguir haciendo los procesos. Es fundamental que tanto la policía como el ejército entreguen esa información que ha sido clasificada como reservada. Y el otro tema que también nos preocupa es el que se haya dado la disposición de limpiar la escena alrededor de la calle Mariana de Jesús, se limpió la escena del crimen, donde hubo la muerte de varios ciudadanos en defensa de la democracia, y allí no hubo una protección, ni de los espacios, ni del sector, simplemente se dejó a libre cotidianidad de la limpieza que se hace normalmente en las calles, y se limpiaron todas las denuncias. ¿Quién era el encargado de cuidar la escena del crimen? Bueno, ahí tiene todos los procesos de investigación, aparentemente debería haber sido la policía judicial haber cuidado la escena del crimen, eso todavía no nos han dado el señalamiento exacto de quién era la responsabilidad, pero son cosas que nos preocupan, sabiendo que el caso 30 de septiembre es un caso que no debe quedar en impunidad. Por la memoria de esas cinco personas que las hemos mencionado el día de hoy, pero también por las personas que fueron heridas, más de 300 heridos del 30 de septiembre, más de 300 heridos por esas balas que fueron dadas por el pueblo ecuatoriano a la policía, por esas balas que fueron dadas y por ese dotamiento de material para la cuidar y la seguridad. El artículo 158 de la Constitución establece que la obligatoriedad de la policía es dar resguardo, es dar seguridad, es cuidar el orden público, y el 30 de septiembre lamentablemente no vimos eso. En el informe que emitió el Fiscal General de la Nación mencionó que los oficiales de la policía procesada son de rangos bajos y aún no se han identificado a los autores intelectuales de lo ocurrido. ¿Esto es grave? Esto es muy grave y por eso nosotros hemos hecho este relacionamiento a través de este marco que hemos planteado, porque esto no responde, y esto quisiéramos insistir, esto no responde a un hecho aislado. Esta vinculación en los cuatro espacios que hemos visto que se invadió el 30 de septiembre, la toma del Regimiento Quito, la toma de la Asamblea Nacional, la toma del Canal Público y finalmente el aeropuerto, era una confabulación política, pero también hay que decirlo con mucha fuerza, también hay una confabulación de posiblemente oficiales de las diferentes fuerzas, y allí la investigación tiene que llegar. Muchos de los juzgados han sido, y los que tienen mayores fuerzas en las penas que se les ha planteado, han sido personas de la tropa, pero alguien mandó a disparar, alguien mandó a tomar los diferentes espacios, alguien mandó a que la policía salga de las calles, recordemos los disturbios en Guayaquil, ahí también hubo muertos, y esa es una responsabilidad que alguien tiene que responder sobre aquello. Y también la radiopatrulla, recordemos la radiopatrulla, fue una cosa realmente que nos impresionó a todos, porque llamaban a matar al presidente con palabras absolutamente ofensivas, desde la radiopatrulla se avivaba al desorden, se avivaba al golpe y se avivaba al magnicidio. ¿Quién eran los responsables de la radiopatrulla? ¿Quiénes tenían el acceso? Y también el dotamiento a los policías, cuántas bombas lacrimógenas había antes y cuántas había después, quién estaba encargado de esas bombas lacrimógenas, cuántas balas fueron dotadas a qué policías, cuántas de esas balas no fueron registradas como uso, en el uso normal del deber, no hay ninguna esa información. Así es que nosotros vamos a insistir y invitamos a los ciudadanos y ciudadanas que asisten a la Asamblea Nacional para que puedan ayudarnos a canalizar esta información hacia la Fiscalía. Hay muchos ciudadanos que tomaron fotos, que filmaron por sus celulares, que tomaron las imágenes de las personas que agredieron, que dispararon. De hecho, uno de ellos, Jorge Cisneros, que tuvo 39 perdigones y que estuvo el día que nos visitó el fiscal Chiriboga, nos visitó. Él, en su testimonio, él contó que justo el momento en que él estaba filmando al policía que habían comenzado a repartir las armas, le dispararon. Y fueron 39 perdigones. Tres operaciones después, Jorge apenas podemos decir que ha salido de peligro. Pero ¿quién responde por eso? A todo eso hay que llegar a profundidad y para eso la Asamblea está muy comprometida. Y en ese sentido también cabe la pregunta ¿quién o quiénes asambleístas alertaron a ciertos medios de comunicación de que esto iba a ocurrir? Y que inclusive un periodista se atrevió a decir que tenía una fuente que le había alertado que los militares también se iban a sumar a este golpe de Estado. Así es. Y eso fue en horas muy tempranas de la mañana. Recordemos, esa información la dio un periodista de Teleamazonas. También nos asombra muchísimo la prontitud con que Teleamazonas desde las 8 de la mañana ya estaba haciendo las diferentes entrevistas en el lugar. Pero más aún nos asombra lo que usted dice. Ese periodista de Teleamazonas dice que según una fuente que él confía y que es una fuente a la cual él conoce, los oficiales del ejército han determinado apoyar a la policía en lo que estaban haciendo que es el levantamiento policial y que el ejército iba a apoyar directamente. ¿A qué estaba llamando él? Inmediatamente después vimos en el aeropuerto la toma del aeropuerto por militares. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y casualmente también en el aeropuerto estaba una... Otra microondas. Otra microondas de Teleamazonas. Lamentablemente tenemos que decir cuál es el rol que estaba jugando Teleamazonas en esos momentos. ¿Qué vinculaciones tiene Teleamazonas o tuvo Teleamazonas con los golpistas o los que intentaron hacer el golpe? Y hacia allá también tiene que estar la investigación profundamente. ¿Qué ha dicho el fiscal sobre estas declaraciones, estas versiones de sus periodistas? Que le preocupa mucho y que ellos están... Como le digo, uno de los problemas más graves que ha encontrado el fiscal en todo el proceso de investigación es que las investigaciones se hicieron como islas aparte. Cada investigación resolvía sobre un proceso aparte. Esto es grave porque si no se entiende la vinculación que hubo de todos los hechos ocurridos y no solo a nivel provincial, en Pichincha, en Quito, en el regimiento, sino a nivel nacional. El aceleramiento de estas movidas ciudadanas de tomarse cosas, robos, saqueos, en algunas... Eso fue avivado por alguien. Alguien sabía, alguien estaba organizando los disturbios. Mucha gente sabe, incluso vimos durante esos días que el día antes hubo una reunión en un hotel de asambleístas de la oposición. Ese día, a las 11 de la mañana, estuvieron reunidos en un hotel de la ciudad. De hecho, el asambleísta alterno, un asambleísta alterno de social cristiano, pagó la cuenta donde pagó dos whiskeys, dos botellas de whiskeys que estaban festejando. No sabemos nosotros cuál era el festejo que tenían, habiendo un momento tan crítico como para la democracia. Y luego, todos esos asambleístas se dirigieron a la asamblea a hacer una declaración donde pedían la amnistía para los policías. Esto no puede quedar en la impunidad. La acnistía. La acnistía, dice además, es reír. Pero esto no puede quedar en impunidad. Nosotros creemos que la muerte de estos ciudadanos por defender la democracia, el intento de magnicidio a nuestro presidente de la república y el intento de desestabilización política y de romper la democracia en el país no puede quedar en impunidad. Estos hechos tenemos que llegar a una investigación profunda y tenemos que apoyar a la fiscalía sobre todo lo que está haciendo ahora para lograr articular y verlo de manera integral como un hecho único, no como islas aparte que es lo que ha dificultado. Y en ese hecho único entra la intervención de Teleamazonas, entra la intervención de estos actores políticos que hemos mencionado en los diferentes lugares, entra la intervención de los asambleístas en las declaraciones que hicieron momentos muy graves a las 11 de la mañana del 30 de septiembre. Porque estos hechos sin duda asambleístas no pueden quedar en la impunidad y en el olvido como han dicho ciertos sectores de la oposición. No pueden quedar en impunidad, no puede haber perdón ni olvido. Las familias de estas personas que perdieron su vida por defender la democracia no pueden quedar simplemente como un hombre en la historia, sino que tienen que quedar como un hombre heroico imposible de olvidar y que nosotros tenemos que hacer sobre todo y apoyar a que se haga justicia. Bien, agradecemos la comparecencia de la asambleísta María José Carrión, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Les damos a conocer a amigas y amigos que los casos que se encuentran en investigación por la Fiscalía fueron detallados en la comisión que hemos citado y entre ellos se destacan Fidel Araujo proceso de incitación a la rebelión de la Fuerza Pública caso magnicidio cuatro integrantes de la Policía Nacional entre los que están Segundo Paucar y Luis Bahamonde caso rebelión en Regimiento Quito Ecuador TV sabotaje a servicios públicos o privados artículo 158 del Código Penal entre otros que sin duda no pueden quedar en la impunidad. Gracias por su compañía.